A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando A San Diego voy mi querido caminando y con mi paragüita por si la lluvia me va mojando